Mi amor, te hago una propuesta De llevarte al universo y tocar las estrellas Todo por ti, yeah Tengo deseos de tocarte y en la noche acariciarte Como lo hicimos ayer Discúlpame si soy directo Es que te quiero pecho a pecho, estoy adicto a ti, mujer Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Tú me subes la borra hacia ti sin parar Déjame besarte la boca provocadora Llevarte a la cima, tocar las horas del amor Llevarte al cielo una razón Eres mi dulce tentación, ya no puedo más Desde el día en que te conocí, siento que me muero por ti Te pido perdón si una vez yo te hice sentir Cosa que no sabes fingir, mamá Tengo deseos de tocarte y en la noche acariciarte Como lo hicimos ayer Discúlpame si soy directo Es que te quiero pecho a pecho, estoy adicto a ti, mujer Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Corre hacia ti sin parar Tu corazón voy a robar Despacito te voy a amar Vamos a experimentar, hacer cosas y grabarlo Vamos a intentarlo, hacerlo sin pensarlo Tengo deseos de tocarte y en la noche acariciarte Como lo hicimos ayer Discúlpame si soy directo, es que te quiero pecho a pecho, estoy adicto a ti, mujer Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Es que tú me subes la adrenalina Tu corazón voy a robar hacia ti sin parar Déjame besarte la boca provocadora Llevarte a la cima, tocar la zona del amor Llevarte al cielo una razón Eres mi dulce tentación, ya no puedo más Veli, vamos a hacer lo que quieras Mi muñeca, mi princesa Tú y yo solo la noche entera Me tienes viajando en tus ojos morenas This is what I do This is what I do Keep Productions Wiley, el pacto musical Julio Martínez, Chile Verde Chamo Music Los Produce Oh, 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 oh Oh, 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 oh